Permiso de mi grupo. Agradecer la labor que ha hecho incomiable nuestra presidenta, vicepresidenta, pero presidenta esta tarde en funciones dirigiendo y llevando a cabo este debate. Y de verdad siento pena por algunos compañeros, aunque sean de la bancada socialista, que tanto defienden la igualdad y atacan a una mujer siendo presidenta de esta comisión después del debate que se ha hecho. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Sánchez Castañol. Para un turno final de intervención tiene la palabra el señor consejero.